Soy Luce López Varal de la Universidad de Puerto Rico y regreso a México, país que quiero entrañablemente esta vez en ocasión de un congreso de poesía mística que se reunió en la Universidad Nacional Autónoma de México bajo la dirección de la doctora Margarita León del Centro de Poética de manera que ya estuvimos discutiendo la mística desde distintas vertientes mística judía, de la India, la mística en la literatura mexicana de manera que esto es lo que me trae esta vez a México Luce López Varal es una gran académica de la Universidad de Puerto Rico que nos visita ahora en México con motivo de un coloquio de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el misticismo que es el tema que ahora vamos a abordar ella además es una especialista en literatura hispano-árabe Luce López Varal, has dado una conferencia que titulaste Reflexiones en torno al fenómeno del misticismo y curiosamente al empezar tú dijiste se me ha pedido que escriba unas palabras acerca de un tema sobre el cual paradojalmente sé que no debo y no puedo decir nada ¿Cómo es ese tema que tú sola te niegas a hablar? Parece una paradoja ¿no? Uno autoaniquilarse en la conferencia desde el principio Silvia, lo que sucede es que yo estoy hablando de algo que he estudiado hace muchos años que es el fenómeno místico y este fenómeno al constituir un estado alterado de conciencia que dura un segundo o muy pocos segundos en el cual el ser humano advierte y vive fruitivamente, experimenta la unión con el todo pero ese trance de conciencia se da más allá de las coordenadas del lenguaje, de la razón, de los sentidos por lo tanto, a través de la razón, el lenguaje y los sentidos no podemos expresar esa experiencia cúspide que según Henri Bergson era un salto evolutivo en la humanidad por eso me declaré derrotada desde el principio Pero seguiste y continuaste durante una hora Bueno, dime una cosa ¿El misticismo se puede llegar a él solamente por los sentidos? ¿Se puede llegar a él por la espiritualidad? ¿Cómo se puede llegar al misticismo con palabras, con lenguaje? ¿Con qué instrumentos se llega al misticismo? Bueno, primero que nada esta es una experiencia Silvia infusa, pasiva no es que uno pueda decidir ni siquiera por métodos tradicionales como la oración, el ayuno, la penitencia, la concentración al ser una gracia gratuita, literalmente, de Dios o del todo, del ser supremo no está programada para nadie, se da de manera espontánea hay personas que viven 30 años en un monasterio, no la tienen hay personas agnósticas que jamás han pisado un monasterio y la tienen decía Ernesto Cardenal algo muy interesante en este sentido a veces Dios nos da la experiencia mística a los más débiles que somos quienes más la necesitamos y yo quiero citar un verso de él porque es demasiado adecuado para esto que me preguntas él siente que Dios le dice no te escogí por santo o por tener madera de santo santos he tenido demasiados, te escogí para variar de manera que es algo gratuito, es una experiencia, un don gratuito y la manera en que tenemos para decirlo, manifestarlo, tratar de comunicarlo es el lenguaje o las artes pero siempre se quedan cortas para decir una experiencia que es supraverbal o sea que es un don, es una gracia que puedes tal vez nunca descubrirla sí, claro claro, es un estado alterado de conciencia por el cual algunas personas atraviesan de todas las épocas, de todas las persuasiones religiosas ninguna religión tiene monopolio de esta experiencia todas las religiones registran personas que la han tenido incluso fuera de la estructura religiosa hay personas que también la han tenido coinciden las religiones diversas budismo cristianismo islamismo en el misticismo sí, yo te diría que esta es una de las situaciones más consoladoras de la humanidad esta experiencia es propia de todas las religiones o la subyace, en el fondo subyace todas las religiones es la experiencia directa del todo la experiencia sin mediación alguna de la divinidad, del infinito todas las persuasiones religiosas la tienen por eso podemos hablar los musulmanes y los cristianos y los hindúes y los budistas de la experiencia es lo que nos hermana porque está más allá del dogma lo que sucede es que claro cada cultura religiosa tiene sus propias imágenes o símbolos o metáforas que son en el fondo símbolos desvalidos para tratar de decir algo de lo que pasó más allá del lenguaje el misticismo desde sus principios ¿ha cambiado de alguna manera o no? yo te diría que no lo que cambia es la manera de decirlo es una experiencia muy antigua es una experiencia que de la cual ya nos hablaba Platón por ejemplo de la cual nos habla la Biblia si recuerdas San Pablo cuando dice si en el cuerpo yo sé de un hombre en Cristo si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe sé de un hombre en Cristo que fue arrebatado al tercer cielo y oyó palabras que no les lícito pronunciar no les lícito pronunciar porque no podía no había palabras para lo que él vio en ese tercer cielo metafórico al cual él aludía desde su cultura griega de manera que lo tenemos en las religiones muy antiguas tenemos la Biblia tenemos Platón y lo tenemos en el budismo mucho antes lo tenemos en el Islam lo tenemos registrado en la cábala judaica en el sufismo que tiene una de las expresiones más bellas del misticismo de manera que es muy antiguo es milenario y es contemporáneo también personas del siglo XXI lo tienen y es algo que podría llamársele dentro del modernismo el misticismo entra penetra en el arte en el arte claro que sí claro que sí nosotros te voy a dar algunos ejemplos de cómo penetra en las artes expresiones como las esculturas las esculturas pienso he citado a Ernesto Cardenal él trata de expresar su experiencia a través de estas esculturas te voy a dar ejemplos de otras culturas muy distintas Mikhail Naimi que fue compañero de Zelda de Jalil Gibran y fue un místico yo lo alcancé a conocer en el Líbano me trató de expresar su experiencia a través de figuras geométricas te juro Silvia que tardé 30 años en entender lo que me estaba diciendo pero al fin lo logré entender de manera figuras geométricas trataba de expresar lo que le había pasado a través de figuras geométricas de igual manera Santa Hildegarda en el siglo XIII pintaba las visiones que había tenido y las musicalizaba así que hay maneras distintas incluso muy antiguas incluso muy modernas de tratar de decir la experiencia mediante el arte o mediante claro la poesía ¿y las personas se reconocen como místicos o ellos no tienen ese ese saber ese don de decirse que lo son? el místico reconoce que le ha pasado algo que le ha pasado algo que en general cambia su vida para siempre la manera de reaccionar las personas a la experiencia es muy distinta una persona que haya podido estar con una cultura religiosa muy profunda vamos a decir un San Juan de la Cruz en un monasterio con una cultura y unas lecturas detrás de sí muy profundas pues él reconoce la experiencia y la trabajaba y la trataba de explicar desde unas coordenadas muy ricas de sabiduría otras personas no te voy a te tengo que dar ejemplos del siglo XX y XXI para que nos pongamos al día y no pensemos que esto es de los monasterios del siglo XVI yo tengo un colega los nombres no van a venir acá a cuento de la Universidad Complutense de Madrid él hacía meditaciones Zen en los años 50 60 y tuvo la experiencia y al tener la experiencia fue tan avasallante para él que le decía ¿qué hago ahora? que he tenido esta experiencia del Dios vivo del misterio tremens quedó totalmente avasallado y asombrado entonces decía ¿me deberé ir a un monasterio? ¿qué debo hacer? esta experiencia no sabía que iba a ser para mí entonces reflexiona y dice no lo que yo tengo que seguir haciendo es lo que estoy haciendo ser profesor de filosofía escribir mis libros porque eso es lo que está en orden para mí pero aquí viene la diferencia entre un experto por el clima en el cual se movió un San Juan de la Cruz u otra experiencia como la que tuvo este colega te voy a decir el caso de Jorge Luis Borges yo hablé mucho con Borges sobre la experiencia porque él le dio una entrevista a Willis Barnstone que fue el traductor de San Juan de la Cruz sobre las dos experiencias místicas que él había tenido y dije Borges claro el Aleph el Sahir son textos muy místicos donde él trata de capturar en el lenguaje el infinito la expresión de lo infinito pero no sabía que había sido algo vivencial en él y después yo tengo que hablar con él de esto dado que yo me intereso y estudio este fenómeno y él accedió curiosamente y me repitió lo mismo que le decía Barnstone había Silvia en sus ojos un enorme asombro de la experiencia que le había acontecido y él me explicaba es muy difícil de transmitir es como explicarle a alguien que nunca haya tomado café el sabor del café cuando nosotros con un lenguaje compartido decimos mesa todos hemos experimentado una mesa sabemos que estamos diciendo pero si no se ha tenido la experiencia no se puede sugerir a menos que la otra persona la haya tenido que comprende enseguida se hace un lenguaje un diálogo de iniciados entonces él me explicaba cuando la tuve que fue en el puente Constitución de Buenos Aires en medio de una depresión profunda muy joven dice yo lo que sentí fue estar fuera del tiempo fuera de las coordenadas del tiempo y del espacio totalmente fuera como pasar a vivir la eternidad un instante sin tiempo traté de agarrar de alguna manera la experiencia pero no pude la experiencia se fue dice no se la puedo explicar me decía a mí a usted porque no me la puedo volver a explicar a mí mismo puesto que sucedió la experiencia más allá del lenguaje y el lenguaje no puede decir aquello que no pasó por el lenguaje ni por los sentidos entonces me acuerdo que él me dice léase usted además del Aleph el Sahir lo obvio Mateo 25 30 ahí yo estoy más cerca de expresar lo que me pasó lo tomó muy en serio a pesar de su agnosticismo y se fue a un monasterio budista Zen a trabajar la experiencia con el método del Koan Borges hizo eso ¿qué época lo hizo? él lo hizo antes de los 80 años porque esta experiencia de la cual te cuento la da él y me habló a mí cuando él ya tenía 80 años fue muy tardío que lo vino a decir entonces el maestro Zen del Japón de Kioto le dijo Borges cuando Borges le explica la experiencia con muchos detalles como a mí usted ha tenido la experiencia del Satori 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 en japonés quiere decir iluminación yo la he tenido dijo el maestro en este monasterio nadie la ha tenido para yo hablar de esto tengo que ir a otro monasterio entonces lo invitó a venir un año a trabajar la experiencia con el método del Koan pero ahí enferma de cáncer y no pudo volver al monasterio pero le importó mucho se lo decía a María Kodama se lo decía a muy pocas personas pero yo hablé con él en cuatro ocasiones distintas así que antigua y es moderna o sea que la experiencia mística le corresponde solamente al que la tiene y explicarla va más allá de cualquier poder humano explicarla Silvia es totalmente imposible se puede sugerir porque tú te lees a Rumi el poeta persa sufí o te lees que te puedo decir las Upanishads o te lees a San Juan de la Cruz y tú tienes idea que algo sobrenatural ha podido rozar esa literatura o esas expresiones artísticas pero la experiencia lo que hace es que detona en el sujeto unas ansias de de alguna manera comunicar la experiencia sabiendo que nunca la va a traducir no la puede articular con el lenguaje pero su obra queda aureoleada de un misterio que esa persona ha experimentado y tú puedes intuir si estos textos o estas obras de arte sugieren que algo sobrenatural les pasó se puede decir que alguien tiene posibilidades para ser un místico claro personas de mucha sensibilidad espiritual no importa la creencia que tengan no importa Silvia la si vamos a decir obedecen una estructura religiosa con fidelidad si van al templo si van a misa si cumplen con los preceptos de una religión particular yo te diría que personas de un perfil espiritual de sensibilidad espiritual estarían más cerca o con más probabilidades de tener este tipo de experiencia pero que es gratuita totalmente gratuita pero en eso decimos que no no hay posibilidad de que alguien te guíe para ello o tiene que ser completamente individual la persona puede ser guiada por eso existen los maestros espirituales que preparan la idea del maestro espiritual hoy la asociamos mucho con el budismo y con el zen pero sin duda es algo muy antiguo incluso en el cristianismo de manera que una persona que sepa mucho de esto que hoy día de esta cultura milenaria mística las personas saben muy poco incluyendo a los religiosos pero un maestro espiritual ayuda a la persona a concentrar porque la experiencia mística lo que implica en el fondo es un estado de concentración supremo y todo lo que sea ayudarte a concentrar por ejemplo acompasar la respiración meditar decir las llamadas ejaculatorias el rosario es una larga ejaculatoria que lo que hace es que si tú lo repites y lo repites acompasadamente borras las palabras y caes en un estado que llamaríamos alfa un estado de tranquilidad eso es propicio para las experiencias espirituales no solo las místicas porque la experiencia mística es una experiencia que implicaría la más alta a la cual puede llegar un ser humano pero hay muchas experiencias paralelas que tienen que ver con estados alterados de conciencia una es el arte un artista intuye cosas que es muy difícil incluso que ponga el lenguaje o esos otros estados alterados de conciencia del cual sabemos todos la telepatía la posibilidad de la precognición hay gente que sabe que le va a suceder algo y en efecto sucede todo este tipo de podríamos decir estados alterados de conciencia que no son tan comunes ¿verdad? sentir que el cuerpo se separa la separación astral que el cuerpo viaja a otro lugar todo esto que es muy normal son fenómenos paranormales pero muy usuales en la humanidad se parecerían a la experiencia pero la experiencia todavía implica un estado más alto William James hermano de Henry James escribió este tratado variaciones sobre las experiencias religiosas ¿cómo diferenciaba él estas diferencias religiosas y místicas? muy bien William James era un filósofo pragmático y un psicólogo que se forma en Harvard el hermano de William James principios del siglo XX estamos hablando él escribe un libro tan y tan importante que todos los expertos en misticismo tienen que citarlo tienen que dialogar con él y él ahí dice muchas cosas entre ellas trata de ver de definir esa experiencia y él dice vamos a ver algunas categorías mediante las cuales podamos tener una idea de si una persona ha tenido esta experiencia o no entonces él dice bueno la experiencia en primer lugar es efímera es muy corta tú no puedes estar tres días en esto es un instante cúspide un momento muy privilegiado y muy corto la experiencia es inefable dice él la experiencia literalmente no se puede hablar de ella es imposible de comunicar a quien no la haya tenido porque es la experiencia del infinito nuestras mentes no están capacitadas para registrar el infinito es como si te naciera un nuevo órgano de percepción para percibir en etapas distintas de la conciencia más altas él dice también es pasiva en otras palabras no puedes controlar la experiencia ni provocarla te acontece y dice también el cuerpo en ese momento queda como si dijésemos en un estado metabólico muy bajo todo el metabolismo baja se tranquiliza todas estas circunstancias las va midiendo William James para tratar de determinar la experiencia y además dice que aunque es una experiencia inefable que no la puedes describir luego implica eso sí un estado cognoscitivo abismal infinito al místico en ese momento es como decirle le son reveladas le son otorgado conocer grandes verdades reveladas conoce en el fondo la urdimbre del amor que subyace el universo es un estado es un estado de es un estado de armonización total incluso todos todo lo que nos parece injusto en este plano de existencia el hambre la muerte el miedo todo lo que nos atormenta en ese instante privilegiado cesa y entendemos el sentido que tiene todo ese sufrimiento porque todo se aúna y se disuelve en el amor y en la noción inmediata de que todo tiene razón de ser en el universo y que todos volvemos a ese lugar ese es nuestro espacio y el místico entiende de ahí venimos y todos volvemos allí de alguna manera o de la otra es un círculo perfecto sí es el regreso es el regreso a la casa hace un momento explicando usaste dijiste el Dios vivo Dios puede ser vivo en el sentido de que la experiencia de Dios es fruitiva en otras palabras es experiencial no es que se entienda Dios intelectualmente en ese momento es una experiencia directa de Dios por ejemplo cuando Pascal Blaise Pascal tiene la experiencia siglo XVII escribe el memorial y el memorial es algo muy bello es un texto bastante corto él lo que hace es que se lo cose dentro de su hábito para tenerlo como un recordatorio de su experiencia bueno cuando él muere lo van a amortizar y descubren que está cosido este texto cortito y lo ven es un texto precioso porque él comienza bajo el ímpetu de acabar de salir de la experiencia fecha por el calendario litúrgico año de 1615 fecha de San Crisógono Papa y Martín ta 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 y de momento se detiene deja un espacio en blanco porque él ha fechado el momento en que le ocurre pero no puede decir lo que le pasó y sabes a que recurre Silvia a escribir la palabra fuego fe porque es en francés que lo escribe fe enorme caracteres enormes para decir algo para denotar algo de algo que no tenía manera de ser expresado y vamos al Dios vivo después que él escribe fe en caracteres enormes tiene otro espacio en blanco como un silencio sagrado en el papel en blanco y va diciendo Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob no Dios de Filosof de Saban Dios de Abraham de Jacob etcétera no el Dios de los filósofos ni de los sabios los teólogos en otras palabras el Dios bíblico el Dios de la zarza ardiente el Dios manifestado de manera directa y sin intermediarios a la conciencia humana eso es lo que él quiso decir con ese fuego el fuego convierte en sí mismo lo que toca de manera que es una buena metáfora para tratar de decir una expresión una perdón experiencia de conversión porque la experiencia mística implica que tú te conviertes en lo que más amas en lo que buscas en el infinito decía San Juan de la Cruz una palabra que suena muy fuerte el alma se endiosa el alma se deifica el alma es Dios y añade la Inquisición es Dios por participación una experiencia participativa para que la Inquisición no lo persiguiera demasiado el misticismo en nuestras antiguos ancestros latinoamericanos ¿se sabe algo de esto o no? sí yo te diría que los primeros estudios que se están haciendo de la mística de la colonia es decir ¿qué sucede en la colonia de las indias de Latinoamérica en términos de los estudios místicos y de la posibilidad de que algunos de los primeros espirituales de la colonia lo hubieran tenido? hay un autor Emilio Baez que acaba de sacar un libro muy lindo de una de las figuras que podríamos considerar posiblemente la primera mística en toda forma de América que es Santa Rosa de Lima yo misma no sabía que ella había tenido estas experiencias y el caso es muy interesante porque ella tuvo evidentemente esta experiencia y la expresa Silvia a través de lo que son de un medio mixto artístico ella recortaba corazones en tela los pegaba ponía una glosa explicatoria a lo largo del corazón y luego un pequeño cuadrado explicando más entonces ella iba dando cuenta de todos los estadios de su camino místico a través de estos grafitos de los corazones este largo texto ilustrado de Santa Rosa se descubrió hace pocos años relativamente en el siglo XX pero recuerda que los místicos como tienen una experiencia tan avasallante que no es capaz ninguna religión de controlar pues muchas veces son perseguidos Santa Rosa de Lima escribió una autobiografía de ella narrando la experiencia que había tenido y la experiencia inefable literalmente que decía de esto no se puede hablar no puedo articular nada la experiencia del todo es como un mar como un océano una experiencia oceánica pero ya no la podía definir articular argumentar ese gran texto que hubiera sido tan útil imagínate tú del Virreinato del Perú se desapareció en los archivos inquisitoriales de Madrid este colega mío Emilio Báez lo fue a buscar y no se ha podido dar con él porque muchas de estas muchas veces estos textos como eran tan comprometidos porque de la experiencia mística hemos estado hablando aquí un poco suena algo muy particular muy raro muy especial muy privilegiado y sobre todo cuando estamos hablando de experiencias infinitas sobrepasan los dogmas ningún dogma puede encasillar una experiencia de Dios directa el Dios vivo la fruición de tener la experiencia del infinito entonces pues los místicos muchas veces han sido perseguidos por las inquisiciones de turno la cristiana la islámica la judaica y Santa Teresa perdón Santa Rosa de Lima en efecto le desaparecen este texto llegó a los archivos de la inquisición madrileña por razón de que estaban ya en el proceso de beatificación de ella y tú sabes lo raro que a lo mejor fueron los protectores de ella quienes desaparecieron el texto para que no se incriminara porque cualquier cosa que ella dijese que sonara un poquito rara podía ser interpretada como herejía el caso de ella es muy usual Santa Teresa de Jesús escribió un texto que la posteridad lo ha perdido que se llama era el comentario del cantar de los cantares ese texto el confesor de turno de ella le dijo que lo tenía que quemar porque podía sonar incriminatorio para la inquisición y ella lo tuvo que quemar y nos queda simplemente los primeros capítulos bueno un peligro el misticismo hasta cierto punto hasta cierto punto Silvia esto que te cuento ahora es usual en todas las religiones porque aunque se sabe que los místicos suelen ser muy buenos practicantes de la fe en la cual han nacido no son anárquicos yo te diría que el único que se sale del protestantismo y funda una escuela filosófica es Swedenborg en el siglo XVIII pero por lo general el místico lo que suele le suele suceder es que entiende mejor su propia fe pero la entiende a unos niveles muy distintos y es como si una experiencia infinita del todo una experiencia directa de Dios que no encaja ni se puede acuartelar en ninguna fe específica como si esa experiencia abismal la tuvieran que pasar por un embudo y explicar su propia fe a la luz de algo tan alto y tan grande hacen el esfuerzo lo intentan no suelen ser rebeldes de su propia religión porque se les ilumina su propia religión pero la ortodoxia siempre vela con mucho cuidado para que no haya personas que puedan parecer que están alejándose de la ortodoxia de ahí que son muy cuidadosos bueno pues te agradezco mucho esta formidable clase que nos has entregado el día de hoy gracias a ti Silvia por acogerme aquí con Luce López Barral académica puertorriqueña Silvia Lemus chiquita música Gracias por ver el video.